hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente yo soy camilo moreno y desde hoy los martes serán de tres minutos tres minutos para mejorar tu restaurante para hacer más rentable tu operación o para lo que se me ocurra con temas cortitos pero importantes para ti y para comenzar un tema que es el dolor de cabeza para muchos dueños de restaurante pero sobre todo para los asesores que les queremos ayudar cuando debes invertir en publicidad para tu restaurante generalmente los dueños de restaurantes creen que la publicidad se debe hacer cuando las ventas han disminuido ellos suelen decir y para qué voy a invertir en publicidad si mis mesas están totalmente llenas pero entonces cuando debes invertir en publicidad muy fácil cuando tus ventas son más altas y lo debes hacer por tres motivos principalmente el primero porque tienes los recursos para invertir ya que tienes buenos ingresos el segundo es porque es el momento ideal para que te vean con tus salas llenas y muchos clientes queriendo comer en tus mesas y el tercero es porque tienes la oportunidad de fidelizar a esos clientes que tienes en ese momento ya cuando llegan los momentos difíciles es un poco tarde y más complicado intentar lograr captar la atención de esos clientes además si logras que te visiten la imagen será muy triste van a encontrar muchas mesas vacías meseros mirándose los unos a los otros y quizás hasta tengas platos en tu carta que no puedas ofrecer porque no tienes el dinero para comprar los ingredientes necesarios para producirlos además cuando un cliente potencial proponga tu restaurante a sus amigos para salir a comer fuera probablemente ninguno de ellos considera esta opción porque tienen mejores referencias de otros sitios que en ese momento si están posicionados esto sucede cuando crees que tus clientes habituales van a seguir yendo a tu restaurante por siempre y así no más y entonces se te olvida premiar la fidelidad y no haces ningún esfuerzo para enamorarlos cada día ahora ya sabes que el mejor momento para invertir en publicidad para tu restaurante es cuando está en apogeo y estos fueron los tres minutos de este martes nos vemos la próxima semana con otro tema cortico pero sustancioso y bueno ya saben que si les gustó este vídeo regálenme un me gusta y si quieren recibir más de nuestro contenido suscríbase a nuestro canal o síganos en nuestras redes sociales que están por aquí abajito hasta la próxima se me olvidaba no se pueden perder el próximo jueves el capítulo el nuevo capítulo de consejos de marketing gastronómico porque va a aparecer natalia san nuestra consultora de recursos humanos que es una mujer extremadamente talentosa y preciosa